Hola, ¿qué tal? Acá estamos de nuevo, dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal. Las personas a veces tienen el problema de no sentirse dignas de ser amadas, pero no pueden identificar cuándo comenzó ese problema, o cuándo comienzan algunos otros problemas que luego a lo largo de la vida se manifiestan y no sabemos de dónde vienen. Entonces quiero comentar algo acá que suele ocurrirle a mucha gente. Hay personas que absorben en el vientre de la madre las emociones tóxicas, las historias de dolor, el sufrimiento de la madre, los pensamientos que está teniendo la madre en el momento de atravesar el embarazo quizá en soledad, quizá abandonada por un hombre, quizá sin dinero, quizá con el problema de consumo de sustancias, de uso de sustancias que no van a hacer bien al cuerpo físico. Entonces todo eso lo absorbe el bebé, el niño, el niño absorbe todo, absorbe el amor, pero también absorbe el sufrimiento. Entonces si un niño no es deseado y sin embargo la madre se hace fuerte durante el embarazo y lleva adelante el embarazo y tiene ese niño, pero ese niño no fue deseado por el padre, no tuvo la presencia del padre. La madre pensó mucho en abortar al niño o a la niña, tuvo mucho sufrimiento esa mujer. Este video no es para juzgar a nadie, sino para intentar comprender de dónde venimos o cómo nuestra estadía en el vientre de nuestra madre nos marca después en la vida. Entonces después en la vida una persona con este tipo de situación probablemente sienta que no es digna de ser amada o no se sienta amada o actúe de tal manera de estar mendigando el amor o hacer lo que el otro quiere por miedo a que me deje de amar. Entonces la persona deja de ser ella misma, no se empodera, se debilita, acepta relaciones tóxicas solamente para seguir sintiendo que es amada porque en el vientre de la madre no se sintió amada, por ejemplo. A esto los brujos de antes le decían que la persona está embrujada desde el vientre de la madre. Antes se hubiera podido ver con esos ojos esto que yo explico ahora. Tengo otra mirada sobre el mismo asunto, ¿no? Está claro que si tú trabajas energéticamente con muy mala energía a una mujer embarazada, el campo energético de esa mujer y del niño van a absorber o se van a ver afectados energéticamente por esas vibraciones. Y en la vida hay gente muy perversa, muy ignorante. Entonces todos los días, si ustedes revisan los videos para hacer brujería a mujeres embarazadas, van a ver la cantidad de visualizaciones que tienen, miles y miles de visitas. Y la gente dice, es que es la amante de mi esposo que quedó embarazada y ella lo quiere atar con un bebé. Entonces eso cree a la gente que le da el derecho de atacar a la madre. Y si tú atacas a la madre, que puede ser buena, mala, puede haber hecho las cosas bien, puede haber hecho las cosas muy mal, puede ser cierto que quiero retener un hombre con un niño, puede no ser cierto, pero el niño no tiene la culpa de la ignorancia de nosotros, a veces los adultos, que no actuamos en la vibración del amor, que a veces somos extremadamente egoístas. Entonces atacamos a la mujer y por lo tanto atacamos el campo energético del bebé, el bebé absorbe todo eso. Antes esto se le decía, está trabajada la persona desde el vientre, como dije antes, de la madre. Si usted pasó por esta experiencia, hoy una persona me dijo que pasó por esta experiencia, no una mujer. No significa que su vida va a estar marcada negativamente por esta experiencia, porque lo que cambia las cosas es que uno acepte lo que a uno le pasó y que ese sufrimiento que uno absorbió en el vientre de la madre, uno lo trajo a la vida cuando nació. Y uno si desarrolla un aprendizaje a partir del dolor y sufrimiento, uno se eleva, uno se purifica, uno se sana, uno se fortalece y no les cuento a qué punto se puede fortalecer una persona que ha atravesado por una situación así y aprende sobre el amor, sobre el perdón, sobre la sanación. No a cualquiera le acontece una situación así, le acontece a alguien bastante especial que tiene la capacidad de semejante aprendizaje, porque es un gran aprendizaje, es muy duro, es muy duro atravesar años de la vida sintiendo, quizás sin verlo claramente, que tú no eres merecedor del amor, que tú no eres merecedora del amor, que tú no eres digna de ser amada, que nadie te va a amar, te sientes rechazada y otras cosas parecidas que tú no entiendes de dónde vienen. Y después un día, no sé, haces un trabajo con un yamán o alguien que hace constelaciones o algún terapeuta y llegas a la conclusión de que has absorbido el sufrimiento de tu madre y cuando has nacido, has seguido absorbiendo, porque cuando uno es un bebé, uno absorbe, uno tiene grabado todos los sonidos, todas las imágenes del vientre materno y de tu niñez, lo que pasa es que están en lo profundo de la mente y uno no lo recuerda, pero eso no significa que no exista más, está en alguna memoria perdida, oculta. Entonces todo el sufrimiento que en los primeros meses, días, años de vida de tu madre quizá tuvo porque fue abandonada, porque fue traicionada, porque tuvo que luchar, porque en el camino encontró gente abusiva, porque es parte de la existencia humana encontrar gente jodida, gente, disculpen, yo prefiero decirlo en criollo, gente hija de puta, que está haciendo su propio proceso de sanación y jode la vida de cuanta persona se le cruza, gente hija de puta, la vida está llena de gente así. Entonces todo ese dolor, después tú lo has seguido manifestando como un eco en tu vida adulta o en tu vida de adulto si eres un hombre y estás viendo este video. Pero la diferencia la hace uno cuando se da cuenta que uno tiene el poder de crear su propia realidad. Hay gente que ha tenido una infancia espantosa y se ha elevado de todo eso y lleva una vida adulta feliz porque eso depende de uno, no depende de tu historia. Tu historia puede haber sido muy dolorosa, pero todo ese dolor puede transmutar en amor, en perdón, en una buena energía, en una autoestima elevada, en una posición de humildad, de empatía hacia todos los seres humanos que están sufriendo. Cuando uno ha sufrido mucho, uno aprende sobre la empatía y es empático o es empática con los demás seres humanos que están atravesando un momento difícil. Pero es importante entender, porque a veces la gente dice, mire, toda la vida estuve así, que nunca me sentí amada, nunca me sentí querida, pero no puedo entender por qué elijo personas que me maltratan, por qué elijo personas, establezco una relación tóxica, tengo terror de que me dejen de querer, de que me dejen de amar, mi autoestima está por el piso. Y todo eso a veces se conecta a algo como lo que expliqué yo, que no se va a curar solo con una limpieza como siempre explico, sino que acá hay un trabajo psicológico y un trabajo emocional, aparte del energético. No hay que trabajar esos niveles, ¿no? Porque todo lo que has absorbido en el vientre de tu madre ha contaminado tus emociones, tu mundo mental, la construcción de tu realidad. No es lo mismo construir la realidad sintiéndose uno no digno de amor, que sintiéndose amado. Tú construyes algo distinto desde tu mente. Entonces, este tipo de procesos, yo lo trabajo con respecto a la sanación, pero hay que entender que es un proceso y hay que identificar de dónde vienen a veces muchas de las cosas que nos ocurren, que no entendemos de dónde nos ocurren. Bueno, esta es una posibilidad. Espero que si alguien resuena con esto que explico yo, que esto que digo le pueda servir.